La continuidad de Ancelotti está garantizada. Que nadie venda milongas. No, seguirá hasta final de temporada. Eso es innegociable, pero el 30 de junio ya se verá. Normal, ¿no? Un entrenador es bueno o malo en función de los resultados. Ancelotti es el entrenador de la décima. El entrenador del 92-48. En ese momento llegó el gol de la Champions. Pero el fútbol no vive de recuerdos, vive de presente. Y la continuidad se gana día a día, con el trabajo de cada entrenamiento, de cada partido. El Madrid empezó bien la temporada, sí, pero cayó en la Copa y ahora genera muchas dudas. No se trata de campañas. El equipo debe mantener la tensión. Debe haber disciplina y la afición debe sentirse orgullosa de los suyos. El Madrid debe ganar todos los años. El Madrid está obligado a conquistar títulos cada temporada. Así ha sido siempre y así será. Siguera un título Carleto continuará, por supuesto, pero si no lo consigue, se marchará. Será justo o injusto, pero eso es el Madrid. Un club ganador y exigente. Los perdedores no tienen cabida. La línea entre el éxito y el fracaso es muy fina. Eso lo sabe cualquiera. Y Ancelotti también. Y Ancelotti también.